¿Así? ¿Ya está grabando? Está 1, 2, 3 Muy bien mocoso ¡Modis! ¿Están robando ahí? ¿El vaso de tu madre? Déjalo, no más graba la chica Ay, muy bien mocoso También es mío, dame, es mío ¡Oye, no te lo acabes, es mío! Yo también quiero matar ¡Ay! ¡Es mío! ¡Ay, Molly! ¡Ay, mi niño Molly! ¡Oye, oye, no te lo acabes! ¡No te lo acabes, es mío! ¡Es mío, no te lo acabes! ¡Oye, es mío! ¡Es mío! Ya, Blanca, solo grabalo Es que sí, solo grabalo Es mío Se ve de YouTube, ya ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mío! ¡Mmm! 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 Oh mira Es mía No te atreves Cuantan de que yo no le tome Te empapas Y te da risa Y te da risa Y te da risa Y te da risa No, es mía Es mía No te la atreves Se la atreves Que malo Te atreves Y no me diste, ¿verdad? No, sí, ahí está Ahora estoy feliz Sí Sonríe Es mío Es mío Es mío Suácate Se está peleando por el vaso Sí Sí Oh Dios Caos Caos Ay, qué riso yo eres ¿Eh? Ya no hay agua No Es mi agua Tiene que haber Ya no hay Oh Dios Caos No hay agua Se acabó Se acabó Ya no hay Ya no hay Para mí Dice Ya se acabó Eso me pasa Por nos quitar El agua A mi mamá ¿Te da risa? Ay, mucoso Es cierto ¿Qué haces con el vaso? Te eres todavía Mucoso ¿Qué haces con el vaso? Oye Es mío Uy, ya se te cayó Mira, es mío Es mi vaso Sí, vaso Venga, me siento Ten, es tuyo Es tu vaso Sí, es tu vaso Me siento Es mío La voy a comer Papi Papi, mira Mira, papi Papi Oye, yo también Tengo amo Que quiero papilla Ey, me lo voy a comer La tía también Te comerá a tu papilla Te derrobará Mira que bolas Así te voy a pegar Así te voy a pegar No me pegues Soy inocente Yo, yo soy inocente No me pegues Diles, ya me voy Bye, diles Bye Bye Corte